Hola, es martes, nuestro día de estar juntos. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo. La postura, el dolor y nuestro cuerpo. Me da muchísimo gusto que estén hoy aquí con nosotros. Y tengo una invitada de lujo. De lujo profesionalmente y de lujo en mi corazón. Es mi amiga querida Mercedes de Acosta. Pero no nada más está aquí por ser mi amiga. Está aquí por ser la quiropráctica más importante de México. La verdad, ella no lo va a decir, lo voy a decir yo. Síganla en todas sus redes sociales, quiroprácticas. Seguro que la han escuchado en el programa de Marte de Baile. Es una de las especialistas consentidas. Y además de eso, creo que tiene una visión de la pérdida y del dolor que difícilmente reparamos en ella. Hoy quiero que, Mercedes, nos hables. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí. Gracias. Y que nos hables de la postura del dolor. ¿Tú sabes cuando alguien llega a tu consulta que trae un dolor del alma, no nada más del cuerpo? Es que pasa una cosa. Gracias por la introducción. Cuando tenemos un dolor, lo primero que va a hacer el cuerpo es defenderse. Siempre el cuerpo va a buscar una defensa. Entonces, ¿cuál es una postura de dolor? Cuando tenemos un dolor físico, hay algo que se llama una postura antálgica, que es una postura antidolor. Y es, me duele esta posición, la cambio. Pero cuando tenemos una pena, cuando tenemos un dolor interno, lo que va a hacer el cuerpo es que se siente susceptible a que le pase algo y se va a enconchar. Se hace bolita, digo yo. Poco profesional, pero así me expreso. Pero es real. Te haces bolita porque ya no me hagan más cosas. Pero, ¿por qué te haces bolita? Ese es el punto más importante. Tenemos en la parte de enfrente y en la caja torácica los órganos vitales. El más importante siempre va a ser el cerebro, que también muchas veces hasta lo protegemos así. Cuando el trauma o algo es muy fuerte, hasta la cabeza protegemos. Pero, sobre todo, al encorvarnos, estamos protegiendo corazón, pulmón y el conjunto de órganos vitales que está en la caja torácica. Entonces, empezamos a enconcharnos o a irnos hacia abajo. Esta postura como de impacto, diría yo, como la que te piden que adoptes en un avión en caso de una emergencia, ¿cuánto tiempo es bueno tenerla? Porque después la gente pasa mucho tiempo y sigue con esta postura y entonces ya empiezan con contracturas, mal. ¿Qué pasa con esto? Mira, así como hemos visto en tus conferencias, en tus pláticas, los duelos llevan un tiempo. Entonces, si el cuerpo se siente con esa susceptibilidad por mucho tiempo, es como ir al gimnasio y hacer esa postura todos los días. El cuerpo se la prende, trabaja y acorta los músculos que están enfrente y los músculos de atrás, que son los que nos erguirían, no están trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más tiempo la mantengas, más momentos de dolor va a haber. Entonces, yo también lo sumaría con algo. La gente que sufre muchas veces llora y está bien llorar. Nada más que se nos olvida a veces la parte de la hidratación. Al llorar, las lágrimas son saladas, perdemos electrolitos. Entonces, es una de las razones por las cuales cuando lloras mucho te duele la cabeza. Ok, ¿ya vieron eso? Puede ocasionar, físicamente, no estoy hablando de partes emocionales, sino que puede ocasionar que haya insomnio, dolor de cabeza y todo, porque hay un desequilibrio en electrolitos. Entonces, si has estado llorando, has llorado y todo, así como cuando sudas es muy importante la hidratación, de una forma proporcional. Totalmente. Eso va a hacer que los músculos, para empezar, tengan una mejor función. Entonces, esa parte no la podemos aislar. Dentro del olor hay que ser como muy asertivos en esos, no trampitas, sino como recursos a favor. Ahora, ¿cuánto tiempo la debes mantener? Lo menos posible. Pero, hay veces que me dicen, oye, es que cuando duermo es como mi momento, que me recojo y que es cuando, pues mi momento. Hay tips para que tu cuerpo siga sintiendo ese apapacho, esa protección, sin lastimar. A ver, yo te voy a comentar algo que me dicen mucho en terapia. La gente se duerme con la pijama de su ser querido. Le pone loción a la almohada de la persona que ya no está. Y entonces, de verdad, toman esa postura fetal. Yo siempre lo había visto un poquito como una regresión, como sentirme cobijada. Pero, híjole, amanecen que les duele todo. Aprietan desde la mandíbula hasta la punta de los pies y acaban todos contracturados. Ya sé que en el cuerpo mostramos el dolor que traemos. Si nosotros enderezamos el cuerpo, ¿podemos ayudar al corazón y al alma a enderezarse? Mira, sobre todo podemos no emplorarlo. Porque como me decían unos pacientes que estaban pasando en ese momento por una pérdida esa semana, me decían, definitivamente no me quitas el dolor del alma, cosa que yo jamás ni mencioné. Pero me dice, siento mucho mejor que no me duela la espalda, además del dolor interno que traigo, o que no me duela la cabeza, o que no sienta esa pesadez en la cabeza. Ayuda a que pueda llevar solo mi duelo, no el duelo y el dolor. Que yo creo que ahí sí ayuda porque no le sumas. Ahora, sí hay una forma de ayudarlo energéticamente con la postura. ¿Por qué? Ay, tomen nota de esto, súper importante. Yo soy partidaria de que nos ayudemos en todo lo que podamos, que nos hagamos de todas las herramientas posibles para llevar a cabo este duelo. ¿Cómo? El sistema nervioso trabaja a través de impulsos eléctricos, trabajan a través de energía, no es que creas o no en la energía, la energía funciona y para saber si estás vivo, te hacen un electroencefalograma, o sea, miden impulsos eléctricos, si ahí estás vivo, si no estás muerto. Entonces, no es que crean o no crean en la energía, la energía funciona en el cuerpo y es la forma en que vivimos. Pero hay zonas que se llaman plexos, que es como donde se reúnen muchos nervios, muchos nervios, muchos nervios y ya de ahí se distribuye. Y hay uno muy importante que está justamente en donde termina la caja torácica, como lo conocen como vulgarmente, como en la boca del estómago. Ahí no está, pero así se sienta. Pero ahí caen todas las emociones. Aquí sientes el ¡ay! ¿Y qué hace la gente cuando trae una emoción, un duelo? Lo comprime. El plexo solar, como suena, solar de sol, es uno de los plexos que más energía tienen y es el plexo como de la vitalidad. Entonces, si tú lo estás ocultando, son personas que tienden a bajar más la energía del cuerpo. Si tú fomentas que haya movimiento en esa zona, fomentas a que haya más energía en el cuerpo. Entonces, el tener una postura mucho más abierta ayuda a que el plexo solar pueda expresarse en el cuerpo y mandar esos impulsos de forma más efectiva. Respiren. En este momento que nos están viendo, respiren y llenen esa caja torácica. Enderecense. Intenten recargarse, porque muchas veces llevan tanto tiempo que solo el intentarlo es molesto, doloroso, o sienten que no se puede. Entonces, el primero es recárgate. La silla está muy incómoda. En la pared, recárgate. Empieza poco a poco a abrir la caja torácica. Esos músculos no se han movido a lo mejor en mucho tiempo. Entonces, poco a poquito, pero vete recargando y ve, como dices, respirando profundo. Ve abriendo esa zona, ve sintiendo cómo corre, porque eso sí le va a dar a tu cuerpo más vitalidad. Y si tienes más energía, energía otra vez me voy a la parte científica, no emocional, te va a dar mucho más fuerza emocional. Entonces, no lo quita, pero fortalece. Fortalece. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo en una aseveración de que en el duelo lloran los ojos, pero llora el cuerpo también? Bien, ¿sí? ¿Verdad que a veces, además, las lágrimas no externadas por donde deben de ser, porque el llanto es limpieza del alma, pero todo aquel que llora hacia adentro va agarrando como posturas diferentes. ¿Cómo lo ves? Y eso además pasa una cosa muy importante. Muchas veces pensamos que un desajuste, que es lo que yo me encargo de corregir, algo está fuera de lugar, lastimando al sistema nervioso, solamente es algo físico. Y no, las razones son físicas, químicas o emocionales. Entonces, algo físico es muy obvio, me caí, me pongo en mala postura, lo que sea. Una lesión. Total. Específica. Algo químico, bueno, comí algo que me intoxicó, me dio vómitos, inflamó el estómago, pasó, pasó, pasó. Ok. Pero también algo emocional, genera una reacción química, que genera una reacción física. Entonces, el estrés, llámese estrés de cualquier tipo, de duelo de un familiar, de duelo de un trabajo, o simplemente de una angustia o enojo, o el tengo muchos pendientes, genera una reacción. Y esta reacción, para explicárselas de forma como muy tangible, hace que la serotonina del cuerpo baje y el cortisol suba. Traducción. La serotonina se encarga de que el cuerpo tenga los músculos con una, una, no sé. ¿Tonicidad? Tonicidad correcta, gracias. Una tonicidad correcta. Ni duros como piedra, ni duros como piedra, ni suaves como trapo. Que en la noche tengas sueño, en la mañana energía. Que tengas sensación de saciedad y que si yo te pregunto cómo estás, tu respuesta generalmente va a ser bien. Uf. O sea, ¿ya vieron? Todo eso que acabas de decir sucede en el duelo. Totalmente. No duermo en las noches si estoy en duelo. No tengo sensación de saciedad. ¿Cómo? 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 Y no me lleno nunca. Y aparte empiezo a coleccionar una serie de dolores físicos que no ayudan, no ayudan en nada. Totalmente. Entonces, cuando bajamos la serotonina, sube el cortisol, que es la cortisona natural del cuerpo y que la producen las glándulas suprarrenales. La cortisona baja las defensas, el cortisol baja las defensas. Entonces, a más estrés, más enfermedades. Entonces, todo empieza a perder ese equilibrio con el cual deberíamos de vivir. Entonces, si por ejemplo, yo no estoy pudiendo nivelar todavía, sigo en un tema todavía de mucho dolor, de que no veo la luz y no sé cómo romper el estrés, yo por ejemplo, si me dejas darles unos consejos de cómo romper el estrés un poquito sin que emocionalmente tengamos que forzar nada, vamos que en ese proceso, es que a más estrés tenemos que hacer más cosas que produzcan placer. Entonces, hay veces que dicen... Justo en el duelo, las personas con esta culpa del sobreviviente, de yo sí estoy aquí y tú no, entonces no, le digo no al placer, no a comer lo que quiero, no a hacer ejercicio si me gusta, no a estar con mi pareja, porque no, ¿cómo? ¿Cómo voy a estar disfrutando de la vida si el otro no está? Y es cuando más lo necesitamos. Exactamente. Es como un sí a la vida. Exactamente. Entonces, para romper ese círculo vicioso no siempre tiene que ser voluntario, no siempre me lo tengo que creer. Entonces, puedes empezar hasta como por engañar un poco un... Está rica tu sopa, di qué rica sopa. Y entonces, ya no es comer, ya es un comer con placer. Ok. Que puede ser una parte dura al empezar, yo no lo dudo y eso nadie sabe mejor manejar esa parte que tú, pero hasta cuando me dicen no tengo ganas de reírme, yo digo, entonces ríete sin ganas, o sea, que te hagan cosquillas, que una guerra de almohadazos, sí te tienes que dar unos permisos en esa parte emocionalmente que Gaby es la experta en eso, pero a veces empezar a forzar un poco que se dé, hace que cada vez se dé mucho más. Es que lo que pasa, Mercedes, es que nos resistimos. Yo uso en mis conferencias el ejemplo de que es como si te amarraras como Ulises a un mástil para que la vida no te seduzca. Y la vida hace sus intentos, entonces acabas riéndote, acabas gozando, y eso es importante, es importante que fluya y lo permitas. A ver, danos otros tips. Caminen. O sea, están llorando, ok, sigan llorando, pero caminen mientras lloran. O sea, el caminar produce serotonina. Entonces, no necesito que sea, ok, ahorita prefiero no bailar, yo respeto, pero entonces hagan una actividad que genere serotonina. que puede ser caminar, exactamente. Respiren profundo, ¿no? E intenten forzar un poco la risa y si no se puede llorar, gritar también ayuda. Ok. Entonces es libera, 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 porque entonces es cuando se pueden nivelar las hormonas. Si las hormonas se liberan, el cuerpo va a ir tomando un equilibrio o por lo menos va a dejar de perder el equilibrio. Otra parte importantísima es que mucha gente siente mucha tensión como en la nuca y en los hombros y empieza mucha fatiga y dolor de cabeza. Tiene mucho que ver con la parte que tú dices, no vean al piso, ¿no? Ahí no está el tema. Pero al hacer esto, el cuello está en una postura totalmente al revés y eso hace que haya mucha tensión en toda la parte de cuello y nuca y eso irrita una parte de las meninges que genera migraña o dolor de cabeza intenso y puede generar vómitos y puede generar vértigo, puede generar muchas cosas. Entonces, yo les diría, está bien todo lo que necesiten en el duelo, pero procuren ayudarle a su cuerpo a que no lo mantenga. Entonces, intentar subir la cara un poco más. Al dormir, por ejemplo, un tip, mucha gente empieza a dormir boca abajo o como decimos, muy enconchado porque necesita esa sensación como de abrazo. Pónganse un cojín al dormir y duerman tres cuartos en lugar de boca abajo. O sea, que les haga presión el cojín, pero el cojín va a evitar que logren enconcharse y están sintiendo ese tipo de protecciones. E intenten ver al frente, no hacia abajo. O sea, yo sí, al dormir, me encargaría de eso. Pueden subir las piernas, todo, con una almohada va a ayudar a que no bajen de más y a que no suban las piernas de más y eso va a controlar la postura. Son demasiadas horas dormido. Si yo me duermo tenso, lo más probable es que siga acumulando tensión y entonces amanezca con esa crisis. Entonces, hay que evitar las crisis y el ir cambiando poco a poco esas posturas. Ahí sí yo les diría, no es de permiso, es de que si a su duelo le suman un dolor físico, están complicando ese duelo. Eso, yo quiero y podría hablar contigo tres días seguidos porque como aprendo de ti, te lo agradezco tanto y estoy seguro que la comunidad aquí también de los Tanato Tips lo agradece. De verdad, yo quiero que ustedes trabajen a favor de salir de su pérdida. No se vuelvan, al contrario, sus peores enemigos. No renuncien a ser ustedes cuando más se necesitan. Mercedes, ¿dónde te pueden encontrar? Porque seguro que esto va a mover cosas y mucha gente va a querer ir a visitarte también. Encantada. Estamos en el 55162854 y en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, estamos como Quiroprácticas, ahí nos pueden encontrar y sobre todo cuando no logro o me incomoda o ya hacerlo, me molesta, es cuando hay que entrar, ver qué está pasando, liberarlo y ayudar. Entonces, no va a solucionar ningún duelo, pero va a ayudar a ir descomplicando el duelo, por lo menos en la parte física. Yo no podría ponerlos en mejores manos. Gracias, gracias Mercedes por compartir, al contrario, por compartir lo que sabes y bueno, si les gustó o saben de alguien que necesite esta información, por favor, denle like, compártanlo, toquen la campanita para que se suscriban y estén todos los martes con nosotros. Gracias, gracias. Gracias.